Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Tal como se ha venido informando desde el pasado domingo 21 de marzo de Los Corrientes, en el marco de la Operación Escudo Bolivariano 2021, el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está ejecutando acciones contra grupos irregulares armados colombianos en el Estado Apure. En este sentido, el balance general hasta el momento arroja 6 terroristas neutralizados, 27 sospechosos puestos a orden del Tribunal Militar 14 de control, otros 12 detenidos el día de ayer y el decomiso de armamento, granadas, municiones, explosivos, prendas militares, vehículos, drogas y equipos tecnológicos con información relativa a sus actividades. Resulta imperativo recordar a la comunidad internacional que los precitados grupos cuentan con el patrocinio del Gobierno de Colombia y de la Agencia Central de Inteligencia, razón por la cual sus incursiones en el espacio geográfico venezolano deben considerarse como una agresión auspiciada por Iván Duque, toda vez que éste les proporciona apoyo logístico financiero, creando un corredor criminal en la frontera con el asesoramiento del Comando Sur de los Estados Unidos de Norteamérica. En tanto, no es casual que estos eventos coincidan con la reciente creación de una unidad élite de acciones especiales. Contando con el referido respaldo, estas bandas fascinerosas se dedican al narcotráfico, extorsión, secuestro, trata de personas, explotación sexual de niñas y adolescentes, contrabando y minería ilegal, entre otros delitos. A un lado lo anterior, perjudican a la población civil, atacando instituciones públicas como Corpoelet, CENIAT y PDVSA.